A prepararnos para la fiesta. Este año, los Paw Patrol traerán la aventura. Tú trae a toda tu familia. Trato hecho. Se cierra el trato. Maravilloso. Tres maneras de derrotar a un supervillano. Empieza el show. Grandes poderes. Guasas de fuego. Equipo cool. Super velocidad. Y cuando todo lo demás falle. Le suelto el aliento de perro. Un meteorito enorme se aproxima. Cuando hay algo raro. En Ciudad Aventura. ¿A quién vas a llamar? Los Paw Patrol. ¿Oh, sí? Cuando hay super amenaza. Y un gato que habla. ¡Tengo mucho que decir! ¿A quién vas a llamar? Los Paw Patrol. Son cachorros hermosos que van por ahí en coches. Sé que suena muy raro, pero tú créeme. Paw Patrol, la super película.